1, 2, 3, come on! Hola, hola familia macramera, bienvenidos a Arte en Macramé y Más. Mi nombre es Jessy y hoy les quiero invitar a que hagamos juntos esta hermosa muñequita. Estoy utilizando cola de rata e hilo nylon, así es que sin más preámbulos vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar hilo nylon, yo tengo de este material, es número 5 y pueden ser sobrantes que ya tengan ustedes en casa, estos son sobrantes que yo tenía ahí y pueden medir entre 15 a 20 centímetros. Los vamos a poner todos en filita y con uno de estos mismos, lo vamos a poner por debajo de todos y vamos a hacer un nudito, pero antes de hacerlo vamos a tomar un aro para llaveros. Así es que vas a querer que tu muñequita sea un llavero y lo vamos a poner de esta manera. Ahora sí, ya que está acomodadito, vamos a hacer un nudito. Le damos la primera y una más. Perfecto, ya que está bien sujetadito de esta forma, ahora sí vamos a tomar una cuentita de madera como esta y vamos a ponerla porque este va a ser el cabellito de nuestra muñequita. Muy bien, tomamos las hebritas que fueron para hacer el nudo, hay que citarnos muy bien que sí sean esas y las vamos a meter por el orificio. Si tu cuentita de madera tiene el orificio muy pequeño, te recomiendo que con la tijerita le vayas haciendo el huequito más grande de esta manera. Yo ya lo he hecho, por eso ya no lo necesito. Muy bien, una vez hecho esto, voy a emparejar las puntitas de esta forma y ahora sí las vamos a meter por la cuentita de madera. Muy bien, perfecto. Ya nos ha quedado aquí listo para ver solamente si, si alcanza bien a entrar. Ahora vamos a tomar otra tirita, esta es cola de rata, la he cortado de 30 centímetros. Vamos a sujetarla primero del pelito, de esta manera y vamos a hacer un nudito sencillo, solamente una sola vez para que no se haga muy bultoso. Una vez que ya la hicimos, ahora sí la vamos a meter de esta forma. Perfecto. Listo, ahí ya tenemos el pelito de nuestra muñequita. Muy bien, ya está aquí nuestro pelito que le hemos puesto. Ahora lo que vamos a hacer es tomar otra tira más de cola de rata. Yo estoy utilizando cola de rata del número 2. Esta tirita fue de 30 centímetros, como les comenté, y esta otra es de 20. Y vamos a hacer lo siguiente. La vamos a pasar por debajo y vamos a hacer un nudito normal nuevamente. Lo apretamos que quede juntito a la cabecita de nuestra muñequita. Y lo vamos a voltear. Para que el nudito nos quede por la parte de abajo. Por la parte de atrás y así no se vea. Muy bien. Vamos a poner el pelito y el llaverito hacia arriba. Y vamos a hacer un nudito plano. Recuerden, es la C. Derecha por encima. Sale por debajo y damos vuelta. Ya sabemos hacer nudo plano, así es que esto se nos va a facilitar. Quien aún no sabe hacer el nudito plano, no se preocupe. Le dejo al final un videito para que lo vean. Ahora, C invertida. Vamos a tomar la muñequita, si se les hace más fácil. Izquierda por encima. Y sale por debajo. Perfecto. Este viene siendo el cuellito de nuestra muñequita. Así es que les sugiero que solamente hagamos este ejercicio una sola vez. Muy bien. Ahí está el cuellito de nuestra muñequita. Lo apretamos y estos vienen siendo los bracitos. Perfecto. Una vez que ya hicimos esto, vamos a levantar de esta manera. Y vamos a cortar el restante del hilo que hemos utilizado para el cabello. Y vamos a sellar a calor. De esta forma. Así ya no hay pendiente de que se nos vaya a mover el pelito. Como ven, está puesto desde abajo. Muy bien. Acomodamos. Y vamos a ponerle ahora el vestidito a nuestra muñequita. Como ven, ya va tomando formita. Vamos a tomar tiras. Hilos. Yo tengo estos. Los he cortado de 20 centímetros. Este sí no es sobrante. Yo tenía este. Pero los puedo utilizar bastante bien. También si tienen sobrante. Lo vamos a poner de esta manera. Esto es tener paciencia. Voy a tomar uno de estos mismos. Lo voy a separar porque lo voy a ocupar. Aparte, pero ustedes pueden utilizar. Este viene siendo para el cinto de la muñequita. Que viene siendo esta partecita. Pueden utilizar del mismo color o de un color distinto. Y ahora voy a acomodar de esta manera mi muñequita. Con mucha paciencia. Recuerden, todo es con tranquilidad. Y vamos a hacer. El izquierdo. Lo vamos a poner hacia la parte derecha. De esta manera. Todos nuestros hilos al mismo tiempo. Que todos nos queden bien. Y el izquierdo. El derecho hacia la izquierda. Así. De esta forma. Muy bien. Una vez que ya esté acomodado de esta manera. Separamos los bracitos hacia arriba. Recuerden que estos son los bracitos. Y vamos a poner. Un nudito plano. Con el hilo que he separado. Les comento. Lo pueden hacer del mismo color. O de diferente. Yo lo quise hacer blanco. Por si también lo quieren. Utilizar como para una boda. O una quinceañera. Pueden hacer el muñequito también. Ya les enseñé a hacer el muñequito. Se los voy a dejar al final. Para que lo vean. Quien no ha hecho aún el muñequito. Para que lo pueda hacer. Y sea el compañero perfecto. Para esta damisela. Que estamos haciendo. O también pueden usar este. Como para los quince años. O la confirmación. También lo pueden utilizar. Muy bien. Una vez que ya tenemos acomodado. Para nuestro vestidito. Aseguramos. Que quede una manita. Para un lado. Y otra manita. Para el otro. De esta forma. Los piecitos. Hacia abajo. Tienen que ir acomodando. Con calma. Y una vez que ya estén listos. Ahora si lo que vamos a hacer. Es pasar nuestro hilito. Que nos va a servir para detener. Nuestro vestidito. Y vamos a hacer. Nuestro nudo plano. Que ya sabemos hacer. Pero primero. Le voy a poner. Un nudito normal. Para que me sostenga todo. Y no me cueste trabajo. Ahora si. Voy a poner mi C. Derecha por delante. Y sale por detrás. Ya sabemos. Hacer nudito plano. Vamos a amarrar bien. Para que no se nos mueva. Esto si es con mucha paciencia. C. Derecho por encima. Y sale por detrás. Recuerden. Y si ponen el mismo hilo. También es muy importante. Que vean que estén utilizando. El hilo correcto. Muy bien. Ya he puesto la primera. Que es la más difícil. Ahora C invertida. Izquierda por delante. Y esa misma izquierda. Sale por detrás. Perfecto. Ya es decisión de ustedes. Ponerle una o dos vueltas. Yo solamente le voy a poner una. Que viene siendo un nudo. Plano. O nudo cuadrado completo. Y ahora lo que voy a hacer. Es cortar mis restantes. De ese nudito plano. Que acabamos de hacer. Cuidando de no cortar las demás. Y voy a sellar a calor. Ven que hermosa va quedando. Recuerden que su imaginación. Cuenten mucho. Le pueden dar sus terminados. Cada quien. Muy bien. Vamos a acomodar las manitas. Que nos queden perfectas. Y ahora. Es mucho importante. Saber. Que este. Este nudito plano. Que hemos puesto. Es el que nos sirve. Para que. Nos quede acomodito el vestido. Miren. Este nudito plano. Lo pueden recorrer. E ir acomodando. Y luego ya empiezan a jalar. Las tiritas del vestido. Poco a poquito. Despacito. Vamos acomodando el vestidito. De esta manera. Miren. Lo volteamos. Y vamos viendo. Cuáles. Hilos. Son los que tenemos. Que ir jalando. Aquí. En esta parte. Se ve. Cuáles son los que debemos. De jalar más. Y cuáles menos. Espero que se alcance a apreciar. Lo que estoy haciendo. De esta manera. Van tirando. Uno a uno. Hasta que les quede. Su muñequita. Bien acomodada. Muy bien. Una vez que ya logren acomodar. Todo su vestidito. A la medida. Ya acomodadito. Es más. De hecho. Pueden ir separando. Las tiras que van jalando. No tengan miedo de estirar. Ustedes vayan estirando. Siempre y cuando estén deteniendo las manitas. Hacia arriba. Para que no se les vaya a desacomodar. De esta manera. Van tomando una a una. Y la van estirando. Y la van estirando. Luego. Luego se siente. Cuando se da el jalón. Al vestidito. La que se tenía que acomodar. Muy bien. Creo que ya he terminado. De acomodarlas. Pero de todas maneras. Les voy a dar otro jaloncito. Para que vean. Que esto se hace con paciencia. Muy bien. Ya ha quedado mi vestidito listo. Ahora lo que me resta. Es ponerle las manitas. Y los piecitos. Y acomodar la medida de mi vestido. Muy bien. Lo primero que voy a hacer. Es tomar mi cuentita. Que yo quiero para manita. Es esta. Ustedes le pueden poner. Lo que ustedes quieran. Perlita. Lo que ustedes quieran. Lo que si les aconsejo. Que sean de la medida. Que puedan pasar fácil. Por su. Hilo. Listón. Lo que vayan a necesitar. Para que ustedes no batallen. Y les recomiendo. Sellarle un poquito calor. Para que no vayan a tener problemas. De que se vaya a salir. De esto también pueden hacer pedidos. Para fiestas. Y van a ver. Que se les va a vender muy bien. Vamos a medir. Que las manitas nos queden. De la misma medida. Eso es muy importante. Ahorita que le haga el nudito. Veo. Porque no vamos a mandar la monita. Con una manita más grande. Que la otra. Verdad. Miren. Ahí. Ahí. Me está quedando un poquito más grande. Esta. Entonces. Hay que recorrerla. Otro poquito. Siempre hay que cuidar esos detalles. Ahorita la voy a acomodar. Y lo mismo en los piecitos. Si miren. Hay que recorrer un poquito. ¿Cómo vamos a recorrer? Quitando el nudito. Y haciéndolo un poquito más. Más para abajo. Les recomiendo que no corten. Hasta que no estén seguros. De que les queden en donde deben de ir. Voy a hacerlo un poquito más para abajo. Y ahora si checamos. Que nos quede donde debe de ir. Miren. Ahí está. Perfecto. Ahora si. Si ya estoy segura. Ahora si ya corto. Y sello. Perfecto. Vámonos ahora con los piecitos. Miren que bonita se ve. Ya con su vestidito. Antes de que le corten los piecitos. Si les recomiendo que vean. Hasta donde quieren dejar el vestido. Para hacerlo. Vamos a hacer los piecitos. Hacia adelante. La volteamos. Hacia la parte de atrás. La muñequita. Y cortamos. Hasta donde queramos. Nosotros el vestidito. Yo el otro se lo he dejado largo. Este se lo voy a dejar. Un poquito más chiquito. Pero ya es decisión personal. Hasta donde quieran. Ustedes su vestidito. De su muñequita. Miren. Yo así lo quiero. Y ahora si. Ya decido. Hasta donde quiero los piecitos. Cortamos. Que queden los dos. De la misma medida. Ahorita voy a acomodar. Mis hilitos. Que me queden parejitos. Que me han quedado. Unos más grandes que otros. Y tomo lo que yo quiera. Para los piecitos. Yo voy a usar estas cuantitas plásticas. Me salen muy económicas. Pero si va a ser para. Primera comunión. Les recomiendo. Si pueden encontrar. En color blanco. Solamente que yo no tengo. Pero voy a utilizar estas. Muy bien. Le hacemos el nudito. Checamos. Que los pistons. Quedan a la misma medida. Y sellamos a calor. Como es plástico. Les recomiendo. Que lo adhieran un poquito. A la cuenta. A la cuenta. Así de esta manera. Para que no se les vayan a salir. Y no queremos reclamaciones después. Entonces ahora sí. Ya nada más me resta. Ir viendo las medidas de mis hilitos. Y si quieren. Pueden peinarle. Para que se les. Haga de esta manera. Que deshille el hilo. En esta no la voy a deshilar. Pero lo pueden deshilar. Con un peinito muy fácil. Y si no. Ya el mismo hilo. Se va a ir deshilando. Ahí está. Ahora ya nada más me falta. Acomodarle el pelito. Para acomodar el pelito. Voy a acomodar el llaverito. Hacia adelante. Y voy a poner un poquito de silicón. Aquí en las partes de atrás. Que me le abro un poquito. Muy bien. De esta manera. Vamos a acomodar el pelito. De esta forma miren. Así para que el pelito. Nos quede donde debe de quedar. Que es en la partecita de atrás. Si no le pones silicón. Anda el pelo todo. Regado por todos lados. Y así ustedes pueden ir acomodando. Tirita por tirita. O así el puñito. Para que les quede así. Bien peinadita su princesa. Y ahora lo que me resta. Es hacerle un cortecito de cabello. A mi gusto también. Tomo el pelito. Y nos vamos directo a cortarle. Hasta donde nosotros quiéramos su cabellito. Miren. De esta manera. Ya si ustedes quieren. Le pueden poner carita. Yo soy muy mala para ponerle las caritas. Pero hay unas de ustedes que son muy buenas para ponerle carita. Les pueden poner carita así. O las pueden dejar así sencillamente. Sin carita. Pero miren. Ya quedan peinaditas. Muy hermosas. Y también. Si ustedes quieren. Les pueden hacer unas trencitas. Una colita. Sorprendanme. A ver como les quedan sus muñequitas. Pero aquí. Ya está perfecta esta princesita. Y aquí está esta otra. Esta es como más. Tradicional. Y esta otra ya es como más para alguna fiesta. Miren. Y así terminaríamos el tutorial de hoy. Aquí está mi princesita. Mi muñequita del día de ahora. Pueden hacer muchas para vender. Para regalar. O para ustedes mismas. Sale. Es muy resistente el llaverito. Porque como vieron. Lo tomamos. Y lo agarramos desde abajo. Así es que lo pueden poner. En cualquier lugar. Donde ustedes quieran poner. Y les van a quedar divinas. Y les sirven para acompañar al muñequito. Así es que si no has visto el muñequito. Recuerda que te lo voy a dejar al final. Y pues sería todo amigas. Por el día de ahora. Nos despedimos de ustedes. Diciéndoles como siempre. Que se suscriban. Que no se les olvide activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Adiós!